¡Suscríbete al canal! Y el mundo recorreré, muchas vueltas le daré, iré en busca de una paz, que no encontraré jamás, pero igual la buscaré. Estoy buscando en mi vivir, lo que debo de existir, porque el mundo ya olvidó, que una vez más existió, pero igual la buscaré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!